bienvenidos chicos bienvenidos al canal nuevamente estamos en una partidita de la nueva modalidad de cubecraft se llama tower defender o defiende la torre verdad compañero a locales duty si es a locales duty como defender como toma la bandera aunque chicas vamos a empezar ok ok chicas vamos rápidamente a empezar unas partiditas nos vemos en un ratito y vaya bueno chicos estamos aquí listos en la partida de tower defense así que vamos a empezar el mapita de cost con mi compañero kevin compañero listo para ganar listo madre mía compañero se la juega igual que yo yo me voy para la derecha compañero tú te vas para el medio que vayan todos al medio para la derecha defender aunque sea esta pequeña de acá que dice vamos mientras más tiempo mantenga su torre su color el color de su equipo va a ir sumando puntos así que si se dan cuenta lado derecho está un marcador donde van a estar el puntaje de todo lo que ustedes van ganando por ejemplo bien se da cuenta que ya estoy aquí y se va y va subiendo el puntaje el amarillo a no del azul perdón porque somos el azul verdad compañero compañero si le dije que todos al medio ya están los sacados dele 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 aquí yo defiendo un poco porque voy ganando de a 10 puntos compañeros de a 10 en 10 en el medio va de a 15 si no me equivoco los azules los azules van ganando ojo si 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 no los rojos van ganando mucho no no tranquilo tranquilo vamos igual vamos a la par vamos a la par mira mientras más tiempo yo me mantenga aquí chicos más tiempo o sea más puntos vamos a ganar porque porque estoy defendiendo mi torre que por el momento es mía porque tiene mi color y viene uno y quiere morir es un rojo compañero compañero no te la juegues así compañero no te la juegues así compañero que puedes morir no te la juegues así ok así se defiende defiende la torre mientras más tiempo estés aquí más puntos vas a ganar compañero por favor hacete del medio vamos parece que quiere venir de nuevo quiere venir de nuevo comemos un poquito no me mato ok ok regresa 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 vamos ganando vamos ganando bueno en sí chicos es un poquito aburrido pero será porque justo en esta ocasión no han venido de este lado porque si vinieran de este lado el salseo estuviera violento verdad compañero sí sí porque compañero no viene nadie nadie quiere nadie quiere luchar conmigo se asustan le da miedo le da miedo le da miedo compañero madre mía si quieres cambiamos de posición mira vente para la derecha no 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 yo quiero matar vente para la derecha compañero por favor yo no quiero venga 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 ya ya venga vente para la derecha quédate aquí un rato y luego regresa ya vente que vamos a ganar y quiero matar gente venga pues venga relajado se ven y los camos en el medio bueno 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 ok ok me voy a matar con mi compañero joder que partida más rápida uy lagazo lagazo que flipa bueno bueno no importa no importa gracias gracias a ese file a ese fail como quieren decirles estoy en el medio madre mía el medio es nuestro el medio es nuestro ahí voy ahí voy joder ahí voy 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 como mato como mato como mato como mato soy una máquina soy una máquina de matar ujuu moreno ujuu moreno ujuu moreno ujuu moreno ujuu bueno se bien 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 madre mía como mata este chico ah te quedas loco te quedas loco te quedas loco te quedas loco ay me mato jajaja será que se merece la pena estar en el canal no lo sé la verdad no lo sé la merece la merece la merece la merece la merece bueno bueno digamos que sí bueno igual esta partidita es solamente como para que vayan viendo la modalidad del juego verdad compañero para que aprendan cómo es y para que aprendan cómo es y cómo va el puntaje cómo va la cosa y bla 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 y bla 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 que los ronos están alcanzando y joder joder no nos pueden alcanzar demasiados puntos tenemos si ya y además estamos en el medio joder el medio es nuestro y bueno chicos así básicamente hay que jugar esta nueva modalidad el que pregunte sobre la ip se la dejo en la descripción play.cubecraftgaze.net o si se dan cuenta la derecha en el marcador está madre mía madre mía ok chicos hemos ganado la primera partida del día espero que les ha gustado igual estas partidas están un poquito aburridas pero por lo menos les vamos enseñando la modalidad del juego verdad compañero sí señor bueno bueno chicos estamos aquí en la partidita de todo el frente que saben cómo vamos iron golem nuestro preferido ¿verdad compañero? sí 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 compañero yo voy para la derecha y se va por el medio no sé oh déjame ver no 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 todos a la derecha todos a la derecha no 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 yo estoy haciendo puente no haga ay 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 mira el otro compañero está haciendo para para el medio creo va vale bueno bueno hágale 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 estamos 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 vamos bien nuestro 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 listo listo que lo juega que lo juega tomamos tomamos la torre bueno chicos si se dan cuenta cómo es la modalidad es más o menos tipo Carlos Dutti tomar la bandera pero aquí tomamos torre ¿verdad compañero? sí señor joder compañero somos los máquinas salta 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 ya me voy a botar a ver nosotros aquí pasamos azul vamos perdiendo uy 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 que lo mato 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 sí claro sí mira ya sí ISIL tenemos acá tenemos tenemos acá XIV aOL Wow la torre es ná tape la torre es náwright uyy qué me mata que me mata Kkee que me mató me mató regélsate regélsate reglsate queенно este estaba con el arco de saco ya lo cedí lo veo 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 qué 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 aro compañero qué 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 piensas que lo he dejado la torre, se cayó, se cayó, a ver, torre nuestra, torre nuestra, torre nuestra, vamos acá, esta torre tiene que ser nuestra, ay, casi me caigo, casi me caigo, casi me caigo, casi me caigo, yo estoy quitándole la torre a los verdes, ok, 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 no se muere, no se muere, compañero, cochinada, cobre mía, aquí voy, aquí voy, es que nadie defiende, no, coge la torre, pero nadie la defiende, que que pasa, que que pasa Vota bien, la defiendo, la defiendo, la defiendo, ahora muere en medio, ok, ok, yo estoy acá esperate, 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 ay, madre mía, me mata, me mata, me mata me mata me mata me mata joder tranquilo, tranquilo vamos bien bien parece que vamos a ganar hacemos como lleno estamos muy bien muchachito muy bien que partidazo que partidazo la nuestra chau esta que quiere? la voy a dejar hacer tina asi como de WTF man me caí tranquila tranquila ah los ya somos nosotros ya sabes oh que dice compañeros somos una maquina defendiendo gracias a la somos los defensores de pantalones y si no joder macho de la partida ganada compañero como lo ves? bien 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 así es bien compañero bueno chicos espero que les haya gustado el video de hoy ya saben si les gustó like suscríbanse pónganlos en favoritos verdad compañero claro aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link del canal de mi compañero porque este es el momento de hacer videos si compañero bueno chicos nos vemos en un nuevo video chau chau no 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 Gracias por ver el video.